Con esta meditación vamos a desarrollar la amabilidad, desarrollar un deseo de buena voluntad tanto para mí misma como para los demás. Ponte en una posición cómoda, concéntrate en tu respiración. Observa como inhalas, despacio, con calma. Observa como exhalas, despacio, con calma. Inhalo y exhalo por la nariz, con total atención. Continúo unos instantes. Inhalo, exhalo. Inhalo profundamente. Exhalo. Inhalo, exhalo. Concéntrate en tu respiración, tu cuerpo quieto, tranquilo. Toda la atención en el vaivén de la respiración. Cómo entra el aire cuando inhalas. Cómo sale el aire cuando exhalas. Ahora imagínate que te encuentras a un enanito, que te asegura que te puede dar un deseo de buena voluntad. Piensa qué deseo quieres pedir a este enanito. Considera si tu deseo también ayudará a otras personas. Si no es así, elige otro deseo. De modo que se trate de algo que te guste a ti y que también sea beneficioso para otras personas. Observa cómo te sientes al centrarte en tu deseo. Envíate a ti mismo tu deseo. Diciendo para tus adentros. Deseo que yo… Ahora imagínate que tu deseo se ha cumplido. Pon atención cómo te sientes. Observa cómo te sientes cuando tu deseo se ha cumplido. Y celébralo. Vuelve a concentrarte con tu respiración. Inhalo y exhalo profundamente. Inhalo. Exhalo. Tranquilo. En calma. Ahora piensa en alguien a quien quieras. A una persona que hay en tu vida que quieres mucho. Envía un deseo. Envía un deseo a esa persona. Piensa en un deseo que esa persona también desee. Di para tus adentros. Deseo que… ¿quién sea? Esa persona que has elegido. Cumpla su deseo. Observa cómo te sientes cuando envías tu deseo a una persona a la que quieres. Imagina que a esa persona que quieres se le cumple tu deseo. Observa cómo te sientes. Vuelve a concentrarte con tu respiración. Inhalo y exhalo profundamente. Inhalo. Exhalo. Tranquilo. En calma. Ahora piensa en una persona hacia la que tengas sentimientos neutros. Como puede ser el tendero, el conductor del autobús o el cartero. Imagínate a esa persona. Prueba a enviar un deseo a esa persona. Diciendo para tus adentros. Deseo que… la persona que has elegido… Se le cumpla el deseo. Observa cómo te sientes cuando envías tu deseo a esa persona neutra. Vuelve a concentrarte con tu respiración. Inhalo y exhalo profundamente. Inhalo. Exhalo. Tranquilo. En calma. Piensa en una persona con la que a veces tengas ira o frustración. Alguien con quien te hayas enfadado recientemente. Piensa un deseo para esa persona. Y ahora di para tus adentros. Deseo que… la persona con la que tienes a veces ira o frustración… Se le cumpla su deseo. Observa cómo te sientes cuando envías tu deseo a esa persona. Imagina cómo se siente esa persona cuando se le ha cumplido el deseo. Para finalizar, damos las gracias por cumplir todos nuestros deseos… Y por ser capaces de enviar buenos deseos a los demás… Y por ser capaces de enviar buenos deseos a los demás… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!